Cuidemos nuestro suelo, de la degradación, de la contaminación, de la erosión. La forma de hacerlo es protegiéndolo de la deforestación, es cuidándolo de las industrias que no tienen plantas de tratamiento, es buscando las fórmulas para que ríos, arroyos, que con motivo de inundaciones no tienen ningún tipo de protección en los bosques donde nacen, puedan tenerlo. Si no hay bosques, si no hay vegetación, no habrá suelos. Y si no hay suelos, no habrá riqueza, no habrá agricultura, no habrá vida. El GTI, o Grupo Técnico Interinstitucional, es un órgano de coordinación para la implementación de la Convención de Naciones Unidas de Lucha contra Desertificación y Sequía. Este órgano está conformado por más de 46 instituciones que trabajan para revertir los efectos de la degradación de la tierra, que significa degradación del bosque, degradación de los suelos, degradación del agua, porque la erosión colmata envases y etc. Al inicio, trabajábamos en cuatro regiones del país, impactando las provincias de Liaspiña, San Juan, en el sur, Barahona, y en el noroeste, Montecristi, Dajabón, Santiago Rodríguez y otras zonas del país. Hoy en día, la Convención tiene un enfoque más abalcador y se trabaja a nivel del país. En el pasado, pues, impactábamos en cerca de 2.200.000 personas, y ahora impactamos a nivel nacional. Los principales logros del GTI han sido poder articular más de 46 instituciones gubernamentales y no gubernamentales, también las organizaciones a nivel local, para poder visibilizar el tema de la degradación de la tierra, que es degradación de bosques, degradación de suelos, erosión y, por tanto, daños a las aguas superficiales y subterráneas. El principal logro del GTI ha sido poder actualizar el Programa de Acción Nacional de Lucha contra la Desertificación. También hemos podido implementar el Programa Nacional de Neutralidad en la Degradación de la Tierra, la implementación de los ODS número 1, que es Reducción de Pobreza, y el número 2, Hambre Cero. Asimismo, el número 6, que tiene que ver con saneamiento y agua limpia, y otros ODS. ¿Qué hacemos nosotros con eso? Visibilizar el programa hacia las zonas más empobrecidas, porque el objetivo principal de la Convención es lograr mejorar la calidad de vida de las zonas más pobres de nuestro país.